Amigos, las fiestas navideñas ya están a la vuelta de la esquina y hay muchas personas a las que utilizar el horno se les hace muy complicado, muy tardado o simple y sencillamente todo lo que hornean se les hace duro, seco o se les quema. Así que el día de hoy les voy a enseñar a saltarse todos esos complicados pasos quedándoles una carne tierna, jugosa y que cualquiera que la pruebe jurará que está horneado de la forma tradicional. Fíjate, esto que tengo aquí es cabeza de lomo, para mí una de las mejores piezas del cerdo junto con la costilla. Normalmente para estas fiestas navideñas lo tradicional es la pierna o el lomo, ¿sale? Y las vas a cocinar de la misma forma en que yo voy a cocinar esta cabeza de lomo. Fíjate, voy a poner esto por acá para traerme la licuadora y por principio de cuentas voy a poner son 2, 4, 6, 8 dientes de ajo. Acuérdate que yo estoy haciendo kilo y medio de carne, ¿sale? Voy a poner también media cebolla. Ahí está. Le voy a poner también esto que tengo por aquí que es tomillo seco. Voy a poner esto que está aquí en el plato y aparte voy a poner otro poco de aquí que como está seco pues las hojas se desprenden súper súper fácil. Ahí está. Entonces esto lo voy a poner por acá. Le voy a poner también más o menos una cucharada de sal y por último el jugo de naranja que me viste exprimiendo al principio que estoy utilizando yo, 6 naranjas pero independientemente de esta cantidad tú trata de que el marinado cubra por completo tu carne. Tenemos todo esto ya en la licuadora así que vámonos a moler. Chécate, por acá tengo ya la pieza de carne que voy a utilizar, la voy a poner en este recipiente porque como es un poco más pequeño pues eso nos va a ayudar a que el marinado cubra mucho más fácil la carne, ¿sale? Nada más hay que acomodarla un poquito por aquí y ahora sí, fíjate muy bien, voy a colar todo lo que molimos y lo voy a poner directamente sobre la carne. Listo, la voy a mover un poco para que se impregne por todas partes y yo la voy a dejar marinar aproximadamente 4 horas, con 2 es más que suficiente, con 2 horas ya estás del otro lado pero si lo puedes dejar toda la noche esto te va a quedar espectacular. Por este lado en este sartén caliente voy a poner 4 clavos de olor, estas son 12 pimientas, una cucharadita de comino y una rajita de canela, fíjate esto que tengo aquí es mucho así que le voy a poner como la mitad, más o menos así y aquí los voy a tostar un poquito que el aroma sale inmediatamente, esto nos va a ayudar mucho a que el sabor se potencialice y obviamente a que el adobo quede muchísimo más rico. Una vez que ya estuvieron voy a retirar este sartén y voy a poner otro para dorar los chiles para el adobo, fíjate voy a poner un chorrito de aceite y voy a empezar con 11 chiles guajillo, también necesitamos un chile ancho si te das cuenta no es muy grande y le voy a poner dos chiles chipotles, ya saben que con el chile seco hay que tener mucho cuidado así que bien abusados para que no se les vayan a quemar, denle a esto su tiempo, denle su espacio porque también de estos chiles pues depende que el adobo quede bien bueno. Una vez que estén así si te das cuenta el color es completamente diferente, la textura ya es más rígida, es la textura de un chile dorado vaya y entonces una vez así vámonos a moler. Fíjate voy a poner ya todo esto en la licuadora, vamos a empezar con estas especias que recuerden están tostaditas y posteriormente voy a incorporar todos los chiles. listo por acá tengo también cuatro dientes de ajo, voy a poner también un pedazo de cebolla, esto que tengo aquí es un chorrito de vinagre blanco y sal, voy a agregar suficiente agua y de aquí me lo voy a llevar a moler. Aquí ya tengo la carne, fíjate bien se marinó exactamente 4 horas con 20 minutos, la escurrí muy bien y la seque con una que otra toalla de papel absorbente, entonces ahorita lo que voy a hacer es inyectarla con un poco de brandy, tú puedes poner lo que tengas a la mano, ya sea ron, ya sea brandy, jerez, tequila, lo que a ti te guste, solamente trata de inyectarla uniformemente, sale, trata de mantener la misma distancia entre punto y punto y también trata de poner cantidades similares de licor para que el sabor sea parejo por toda la pieza. Una vez que está así ya terminé, únicamente le voy a dar un masajito por encima por lo que se le haya alcanzado a salir y de aquí directo a sellarla. Fíjate, voy a poner aceite en este sartén y bien importante que el sartén esté súper súper caliente, es bien importante que seque a una temperatura muy alta para que nos forme una costra en la carne, sale, trata de que el sellado sea lo más parejo que puedas y bien importante que se le forme esa costra por todos lados, así que yo lo voy a girar por aquí y siempre checa que tu sartén esté perfectamente bien centrado en la flama de la estufa, fíjate, le voy a dar la vuelta y checa, así es como te debe de quedar, este color es justo lo que estábamos buscando, fíjate, voy a ayudarme con estas pinzas para sellar los lados y una vez que termine de sellar te voy a enseñar cómo va a hacer la cocción. Por aquí yo ya me adelanté un poco pero ahí te va, solo puse una cucharada de mantequilla para que se fuera derritiendo y aquí mismo voy a meter la carne, calcula tú muy bien el recipiente donde lo vas a hacer porque mínimo el adobo debe de tapar la mitad de la carne para que la cocción sea pareja, entonces yo aquí voy a empezar a mover la carne para que se impregne toda de la mantequilla y le voy a vaciar el adobo, adobo que ya está colado y que tengo ya preparado y listo para incorporarlo. Voy a mover un poco para que el adobo entre por debajo de la carne y así como está lo voy a tapar y lo voy a dejar sin mover, o sea sin voltear la carne por los próximos 30 minutos. Y mientras la carne se va cociendo amigos, por este lado tengo ya un recipiente con agua hirviendo, voy a poner medio kilo de papas cambray y no les voy a poner nada, no les voy a poner nada porque después las voy a sazonar. Pasaron ya los primeros 30 minutos y te das cuenta ya hay un cambio en el adobo, hay una gran diferencia, la carne no la moví para nada así que ahorita la voy a voltear, esta sería entonces la primera y única vuelta, no hay necesidad de darle más vueltas a la carne porque con ese tiempo y con esa vuelta es más que suficiente para que la carne quede bien cocida y bien bien suave, entonces yo aquí la voy a voltear y le voy a dar los otros 30 minutos restantes. Mientras la carne termina de cocerse pues voy a empezar a sazonar las papas que la verdad es algo muy sencillo, fíjate como puedes ver ya tengo aquí dos cucharadas de mantequilla, voy a agregar media cebolla finamente picada y voy a dejar que se empiece a citronar, una vez que esté la cebolla citronada voy a incorporar 4 dientes de ajo igual finamente picado, voy a esperar a lo mucho unos 2 minutos e inmediatamente después voy a agregar las papas que ya están bien cocidas y bien escurridas, les voy a poner un poco de pimienta negra y un poco de sal, voy a mover un poco y ya por último voy a poner un poco de romero fresco, las voy a tapar y con una flama muy baja las voy a dejar ahí aproximadamente unos 30 minutos. Y amigos pues esto ya está, quiero que veas la textura del adobo, ve como se queda pegado a la carne, todavía de aquí si tú quisieras lo puedes sacar, le quitas lo más que se pueda de adobo a la carne y puedes freírlo para formarle una costra, yo así lo voy a dejar, la verdad es que me encanta como queda así y ve como se pega el adobo a la carne, también ve como quedó de suave, ve como se hunde la cuchara bien fácil de lo suave que quedó, entonces amigos vamos a la presentación, pues ya está, estas piñas lo único que les hice es que las hace tantito en un sartén y para finalizar le puse unas cerezas, que si nunca has probado esta combinación, la cereza con el adobo combina deliciosamente, fíjate voy a cortar nada más para que veas como quedó, chécate nada más y ve todo ese jugo que tiene la carne, y ahí se me atascadero, ya le limpié un poco para que no se vea feo y ahora sí, fíjate voy a cortar unas buenas rebanadas, con dos rebanadas es más que suficiente, yo me voy a poner tres porque pues soy el cocinero, pero fácilmente esto te estaría alcanzando para unas 10 personas, y chécate nada más, o sea la carne está bien bien suavecita, el adobo quedó que ni te imaginas, la carne está bien jugosa, está muy suave y sale ese sabor al brandy que híjole me encanta, les digo que cualquiera que pruebe jurará que está horneado, ahora chéquense y antes que nada discúlpenme por hacer esto, pero voy a meter las manos, voy a meter las manotas, porque quiero que veas la suavidad de la carne, checa está súper suave y ni pensar que está seca, o sea pero ni por equivocación, porque les aseguro que va a ser de los lomos o piernas o lo que quiera que vayan a hacer, pero va a ser de los más jugosos que van a probar, pero bueno amigos hasta aquí la receta del día de hoy, ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho, píquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y yo los veo en una receta más, adiós. Gracias por ver el video.